Quiero ponerles un vídeo, un vídeo del señor Zapatero. ¿Se acuerdan cuando Zapatero dijo antes de la Selección de 23J que iba a haber una sorpresa? Vamos a escucharlo, ahora dice que va a haber una sorpresa para las elecciones gallegas. Escúchenlo. Va a haber sorpresa, vamos a dar la sorpresa, va a ser presidente. Vesteiro es un apellido, un gran apellido Vesteiro, nos dice muchas cosas. Y Vesteiro es que Vesteiro es apellido de presidente. No, pero no, le veis, yo veo a Vesteiro y tiene una madera, unas trazas de presidente inequívocos. Va a haber sorpresa, vamos a dar la sorpresa, va a ser presidente. Pues amigos, la verdad que, bueno, pues es una declaración de Zapatero que por cierto coincide con lo que pasó la última semana del 23J, pero hay otra cosa que ya nos pone en alerta máxima y son las encuestas de Tezano. Este hombre que hace unas encuestas que parecen encuestas que no tienen ningún sentido con la realidad, pero luego cuando llega a las elecciones se ajusta a esa realidad. Y miren lo que dice la noticia, dice el CIS de Tezano sitúa al PP al borde de perder la mayoría absoluta y prevé una subida para el PSOE y el Partido Nacionalista Gallego. Ahí tenemos la encuesta. Si el PP sacó en las otras elecciones 42 escaños, ahora sacaría entre 36 y 38. El Partido Socialista en las otras elecciones sacó 14 escaños, ahora entre 15 y 13. Y el Partido Nacionalista Gallego estaríamos hablando entre 20 y 23 escaños cuando sacó 19 y sumar entraría en el Congreso. Señora Elvise, lo hablábamos antes. Cuando Zapatero habla, hay que ponerse en modo pánico, y cuando sale una encuesta de Tezano y dice abiertamente que no va a ganar el Partido Popular o que va a estar la cosa muy ajustada, es que, como me dice el refrán, cuando ves la barba de tu vecino quemar por las tuyas a remojar, y además, sobre todo cuando hay un 19% de votos ceda, que depende de Sánchez y Marlaska. Bien, es cierto que en campaña electoral los políticos suelen decir muchas cosas, y yo esto lo marcaría dentro de, en fin, lo que Rodríguez Zapatero puede decir que tiene la creibilidad que tiene. También digo que si Tezano se acierta, sería una hecatombe para la posición de este país. Es decir, si en una situación en la que tenemos un gobierno de España que se pone a discutir que hay terrorismo del bueno y terrorismo del malo, obtiene mejores resultados en las autonómicas gallegas, el Partido Popular pierde cinco escaños como dictamina Tezano, y Vox ni siquiera entra, porque ahí no he visto ninguna motista verde, ¿qué tipo de oposición tenemos que es incapaz de ganar al peor gobierno de la historia democrática de España? Si es que el sistema electoral nos da cierto grado de confiabilidad. Pero si no, da gran confiabilidad, vamos a decir que es una democracia y que los votos valen, y si no, que los partidos políticos se despierten, los que son contrarios a lo que yo llamo régimen en España, y sean críticos con lo que está pasando aquí. Señora Ruiz, ¿usted cree que puede haber un cambio en Galicia? Puede haber un cambio en Galicia. Después de lo mal que lo hace el PSOE. Pero los datos que acabas de pasar, que son del CIS, están dentro de las horquillas, o sea, no hay grandes en ninguno de los partidos que bajen tres, cuatro escaños. Dentro de lo normal, ahora mismo hay una noticia que ha estado, y que se supone que algo desgastará, que es la contaminación por los pellets, y la gestión del Partido Popular, y cuando hay algún tipo de noticias como esta, el desgaste se produce. Entiendo que también ha pillado esos días. Las campañas se hacen muy largas y pasan muchas cosas, pero no es nada extraño, estamos en campaña electoral, al que el señor Zapatero diga que puede haber un trasvase, que va a decir, chicos, va a ir muy mal y va a ganar otra vez el Partido Popular. Pues está animando a su parroquia de que tiene probabilidades con un nuevo candidato, con el señor Pesteiro, a ver si es posible arrebatarle. ¿Usted sería de una empresa que hace el escrutinio electoral provisional que ha estafado al Estado? Pero no es el caso, estamos hablando del CIS. Ha sido condenada por la Diocia Nacional. Pero usted habla de Indra. De Indra, sí. Claro, pero es que como Indra hay muchísimos casos de empresas que siguen trabajando con el Estado, aunque tengan un expediente abierto, con la Seguridad Social o con Hacienda. Pero no en contra de la ley electoral general del régimen electoral de España que determina que ni una sola empresa contratada por el Ministerio del Interior puede ser fiscalizadora de las elecciones. La ley de todas las empresas que suministran, que son proveedores del Estado, todas tienen que cumplir. Pero que estamos hablando... Pero bueno, eso no lo cumple nadie igual porque la ley... No, no, es que la tiene que cumplir. Lo tiene que cumplir todos. Sí, también se tiene que cumplir la Constitución y nos encerraron tres meses. Vamos a ver, que en España no se cumple la Constitución y no se cumple la ley. No, hombre, como que no. ¿Cómo se cumple la ley? ¿Te ponen la Constitución que no podías retener a las personas en el caso de una...? No, si no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional que dictaminó en sentencia firme como inconstitucional los dos Estados de alambien iniciales. O sea, que sí. Y no mezclemos cosas. Y luego, si decimos que el Partido Popular se va a ver perjudicado por la contaminación que usted comenta, cuando el Partido Socialista está literalmente amnistiando a terroristas, pero qué locura está pasando en España. ¿Estamos culpando al Partido Popular de una contaminación de la que no tienen culpa? Me has dicho antes, justamente, hoy, no sé, la cuestión del régimen. Oye, en Galicia lleva el régimen de Partido Popular. Sin ninguna duda. No sé qué cambio. Sin ninguna duda. Dios maldiga el Partido Popular en Galicia. No produce desgaste. Bueno, a ver, si usted hubiera visto la entrevista previa a este programa, había visto como lo primero que he hecho en este programa es criticar la desindustrialización criminal del señor Fijó, al que, por cierto, he criticado innumerables veces porque este hombre que hizo hacer la inyección obligatoria a todos los gallegos y eso me parece, de verdad, criminal. Y el señor Fijó ojalá tenga los peores resultados de la historia del Partido Popular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una encuesta en que hay una horquilla, que para cualquier politólogo, una horquilla de tres, cuatro escaños, cinco escaños, es de lo más normal. Pero no estamos hablando de entrada se equivoca porque no estamos hablando de una encuesta. Estamos hablando de un documento político hecho a merced del Partido Socialista, el señor Tezano, para que el votante que tenga duda, que viva de la sopa boba del Estado, diga, oye, vamos a ir a votar que a lo mejor el Partido Socialista puede ganar en Galicia. Quien se crea diario hoy en 2024, las encuestas del CIS, yo me decogono. El CIS hace cocina como la mayoría de las empresas demoscópicas. Todas las empresas demoscópicas. Porque todas se tienen que tratar los datos porque si no, no se entiende. La única encuesta que vale son las únicas. Es la única empresa, la única que se puede gastar y elaborar esa cantidad de datos con esa cantidad de preguntas y de muestreo que ninguna empresa privada se puede pagar. De hecho, las empresas pequeñas demoscópicas utilizan un muestreo muy pequeño. El muestreo que hace el CIS es que es de un valor incalculable y además es público porque de eso beben el resto de casas demoscópicas. Sería de un valor incalculable si no estuvieran sistemáticamente manipuladas. Insisto, veamos el histórico. Para mí no. Y para la oposición de este país y para cualquier experto demoscópico. Y recuerdo las anteriores. Las municipales. Las municipales. Y las anteriores a las generales. ¿Quién ganó? El único que acertó. ¿Qué decían las encuestas tres semanas antes de las elecciones generales? El único que acertó fue el CIS. El problema de que estos partidos políticos como el PSOE o el PP tengan los votos que tienen es que tenemos muy poca memoria.